A nivel individual, cada uno con sus problemas, el hecho de encontrarse todos en la misma situación es algo atípico, pero que a la misma vez te hace también más fuerte, creo que desde el primer momento sabes a lo que han venido aquí y quieren exponer sus juegos y sus virtudes y creo que lo están haciendo bastante bien. Que los veo bastante bien, que están asimilando muy bien todos los conceptos que entre comillas le estamos dando, que no son muchos, pero lo están asimilando y lo que es más importante es que después lo están poniendo sobre el verde, sobre el campo.